Baby, baby El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Dependemos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos bueno Si tú quieres nos lo amamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea Lo que nunca lo pasamos Si tú es bonita, bonita el shorty Dime mi duro que diga un shorty Siente que bonito te queda el toni Hablando con mi cama y hagamos un party tú y yo Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Hagamos un party tú y yo Hagamos un party Felicenote Porque la verdad es que tú te comerías duda No pienses en él que ese fiel pasó de moda De qué rico que nos vamos A la hora de la noche No ayer en Milano Donde tú quieras pegamos No hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque, toque Que no existe Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3 Ouais, ya, ya, ya Ya, ya, ya Play music 1 quoi IPO Una Una 1 inha Y ya We're gonna throw you DJ Carrieres Baby Sucker